Ok, queridos amigos, estamos aquí desde Imuri, Sonora. Mi nombre es Rafael Ozuna y el día de hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos aguachiles de camarón. Este es nuestro primer video y espero que les guste y sea de su agrado. Así que acompáñanos en esta receta. Y para esta ocasión vamos a ocupar unos camarones relativamente medianos, limones para cocer o desnaturalizar lo que es el camarón. Tenemos una cebolla morada o puede ser blanca de acuerdo a su criterio o a su gusto. Tenemos los chiltepines, tenemos un pepino, tenemos chile serrano, sal y pimienta. Todo esto que vamos a preparar es al gusto y a su placer. También tenemos este jugo de almejas de su preferencia, el que usted guste o el que tenga. Con eso puede usted preparar su aguachile. Les voy a mostrar rápidamente como se le extrae lo que es el interior, la tripita que viene aquí. Con ayuda de un picadiente, de un palillo. Nos vamos a ir hasta el último segmento abdominal. Aquí muy pegado a la famosa colita. Solito se viene todo. De esa manera pues podemos prevenir que mordamos un poquito de arena o algo que traiga en su interior. Ahí está fácilmente, retira. Aquí en este último. De esa forma. Y vamos a darle un corte, un corte mariposa. Con un cuchillo. Por el lomo, por esta parte. Vamos a cortarlo. Y lo podemos abrir. Esta uno. Siguiente. Y otro más. Ahí está. Ya tenemos nuestros camarones ya preparados y listos. Estos son aproximadamente 200 gramos de camarón. Lo que en un inicio eran 250 gramos. Ya limpios, ya pelados, sin cáscara, pues se reduce hasta 200 gramos. Pues pierde 50 gramos de cáscara. Continuamos con el pepino. Un pepino nuevo, fresco. Ya limpio. Vamos a limpiarlo. Ya sea que ustedes lo pueden limpiar todo. O dejarle una cáscara ahí. Un poco de cáscara para presentación. Vamos a tomarlo. Vamos a partirlo por la mitad. Y vamos a extraer su semilla. Y vamos con el siguiente. Usted lo puede hacer con una cuchara. O si tiene práctica con el cuchillo, pues con el cuchillo. Vamos a retirar esta basura. Aquí está. Y también vamos a picar un poquito de cilantro. Cilantro fresco. Ya limpio también. Ya limpio también. Posteriormente vamos a cortar en pluma esta cebolla morada. Con mucho cuidado vamos a partirla por la mitad. Y vamos a retirar lo que es la cáscara o esta telita que se muestra enfrente. Vamos a cortar este extremo y un poco del otro. No todo que quede así nada más porque si no se puede abrir. Muy bien, vamos a hacer los cortes. Ya lo acostamos al final para no cortar. Muy bien, ahí quedó ya nuestra cebolla. Vamos a necesitar un poco también de chile serrano. Usted lo puede picar finamente. Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes a la mano. También vamos a hacer los limones con los que vamos a cocer los camarones. Cinco limones aproximadamente al gusto. Pueden ser seis, pueden ser siete. Yo uso cinco porque así me gusta. Cubre muy bien el camarones. Es bastante bien. Muy bien, pues vamos a preparar ahora sí los chiles. Y para ahí pues vamos a poner una cantidad de seis, siete chiltepines. Todo depende del gusto. Qué tan enchiloso. Los chiles serranos finalmente picados. Vamos a depositarle unas seis, siete granos de pimienta. Sal al gusto. Más o menos ahí está bien. Un puñito. Y vamos a molerlos aquí en el molcajete. Así es como queda ya molido el chiltepín con los ingredientes, con las especies. Ahora vamos a agregar la cebolla que hemos cortado y un poco de cilantro. Y vamos a moler hasta que se haga una pasta. Todo es al gusto de cada queno. Aquí le puede echar usted poquito más cebolla, menos cebolla, menos cilantro, más cilantro, pimienta. Todo va a ser al gusto. Es cuestión como a usted le gusta. O si nosotros estamos omitiendo alguno de los ingredientes, pues usted se lo quita, se lo pone. Todo va a depender. Muy bien. Ahí tenemos esa pasta. A continuación vamos a exprimirle lo que es el jugo de cinco limones. Si los limones no tienen mucho jugo, pues habrá que echarle otros dos o tres, dependiendo de la cantidad. Y con la ayuda de una cuchara vamos a mezclarlo. Aquí tenemos este caldito, este jugo que ha salido de los ingredientes. Y vamos a echarle los camarones y vamos a revolverlos para que se impregnen de limón cada uno de ellos. Aquí podemos reposar, dejarlos reposar unos cinco, seis minutos, incluso menos. Todo va a depender del gusto y del placer de cada uno de ustedes. En este caso yo los voy a dejar unos tres, cuatro minutos nada más. Los camarones hayan tomado otra tonalidad un poco rosada que perdieron su color original. Ya están listos, pero pasaron aproximadamente cinco minutos y vamos a echarle el jugo de almeja de su preferencia. Vamos a revolverlo un poco. Y vamos a echarle un poco de cebolla de la que picamos anteriormente. Vamos a echarle pepino. Es casi la mitad de un pepino. Y vamos a echarle un aguacate. Con la ayuda de nuestro cuchillo vamos a separar o retirar. Tiramos y se desprende solo. Y vamos a hacer unos cortes aquí. Ahí lo ponemos. Y por último pues vamos a echarle... Tu salsa preferida. Salsa de soya. Ahí está. Ahí está. Así queda terminado. Les gustaba mostrar otro poquito ahí de cebolla. No más para presentación. Y así es como queda este rico aguachile de camarón. Esta es la presentación. Usted puede escoger la presentación que usted desea. Pues ahí está mis amigos. Espero que les guste esta pequeña receta. Usted puede prepararla de acuerdo a las condiciones que usted tiene. Pues lo que falta pues a comer. ¿No?